¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arrancha! ¡Ay! ¡Pero qué miedo tiene el peruquero! ¡A ver eso! ¡Se quedó muy bien por eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Cómo le tiró de mano! ¡Uy, qué frío esto! En este caso es popularmente conocido como Muffy dado que su propia mujer lo echó de su casa para que Argentina para que Argentina sea campeón del mundo Buffy Buffy ¡Olé, olé, olé! Buffy Buffy ¡Uni entra! A ver cuando entra en el ojo quedo ciego Esto es lo que ponen en los techos para que no llueva ¿no? Teniste escabios Puta madre él lo parió Si Parece la Islandia Basta, basta de tibio Somos campeones del mundo El blanco lo tengo que ver que ahora Celeste No, no, celeste, celeste y blanco en el medio Ok, blanco ya está Si Llegó Romeo, llegó Romeo Vení, vení, vení Vení, vení, vení Hola hermoso ¿Te gusta como vio papá? Mirá, mirá ¿Si? Si, si Está bien entrenado Leo Vamos a Argentina Somos campeones del mundo Si, en serio, parece cuando pintan los autos Claro, claro ¿Te chocan el capón? Tremendo El amigo quedó espectacular Un aplauso para Faridela Por favor Nacho ahora, ¿no? Nachito Yo pensé que era su nombre Que fuerte, Nacho Huevan Podríamos decir que esta es la peor decisión que tomaste en el 2022 Lo de Huevan es Lo de Huevan es... Sacá la mano Huevan que no puede matarte con tranquilidad Película eso Pura la patilla Listo Un poquito más, un poquito más Perfecto El mejor Voy a animos completos Pinturita Pinturita Le dieron una pinturita 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 ¿Está bien? Mucha información No, no, no No, no, no Hermoso Hermoso ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Miluna! ¡Banco tus huevos! ¡Banco tus huevos! ¡Banco tus huevos! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bailar un poquito! ¡El detalle de la pulserita! ¡La pulserita! ¡Lunancitos blancos! ¡No, no sean malos! ¡Saltaría un poquito de pechito! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Las promesas se cumplen Le puse el vestidito ¿Verdad?